Tenemos hoy con nosotros al Ministro de Economía de la República Argentina, pero tenemos también con nosotros al próximo Presidente de la Nación Argentina, porque hablan mucho los medios, amenazan con el ajuste, pero la verdad es que hoy en situaciones muy complicadas, con un mundo absolutamente impredecible, Sergio ha sabido equilibrar la economía argentina y ha sabido ayudar en cada paso a la Provincia de Buenos Aires que tanto necesita del Gobierno Nacional. Así que muchas gracias Sergio por acompañarnos hoy, muchas gracias Tano, muchas gracias por lo que están haciendo en Merlo, le están cambiando con todas esas obras la cara a Merlo, pero le están cambiando el futuro a los y la bonaerense. Muchísimas gracias. Muchas gracias Señor Gobernador. Para unirnos, para defender la vida, para defender los derechos, para defender la movilidad social ascendente, para defender nuestros valores como sociedad. Quiero convocarlos a que trabajemos juntos a que sigamos apostando a la Argentina de la unión frente a la Argentina de la división, a que sigamos apostando a que nuestra patria puede desarrollarse en paz, con seguridad, con salud pública, con educación pública, frente a aquellos que quieren el sálvese quien pueda. Y decirles también, nos tocó pasar una difícil, está terminando, lo que viene es mucho mejor, lo tenemos que construir entre todos. Vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron. Díganles que nos costó, que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas, pero que tenemos la valentía para encarar lo que viene, porque lo que viene es con la unión de los argentinos, de los bonaerenses y de los merlenses. Muchas gracias. Muchas gracias.